Estas listo para sumergirte en lo más profundo del mar y buscar una de las criaturas que ha generado fascinación en todo el mundo durante miles de años. Y te hablo del misterio del Leviatán desde el punto bíblico hasta el punto científico. Acompáñame en este podcast. El Leviatán es mencionado en varios pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Uno de estos pasajes bíblicos más importantes es Job 41.1 que dice de la siguiente manera. ¿Puedes pescar con un anzuelo al Leviatán o sujetar su lengua con una cuerda? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con soga que le eches en su lengua? En este pasaje vemos al Leviatán como una criatura fuerte, una criatura formidable, que es capaz de escupir fuego por su boca aunque esté en el mar. Esto es algo increíble de esta criatura. También vemos en Isaías 27.1 lo describe como un dragón o como una serpiente que se retuerce. ¿Esto qué pasa? Que esto ha llevado a que muchos estudiosos e intérpretes que estudian al Leviatán no solamente lo vean como un animal, sino que lo ven como una metáfora, sino que lo ven como un símbolo de poderes destrutivos que solo Dios puede controlar. Interpretaciones históricas o teológicas A lo largo de la historia, los teólogos han debatido sobre la naturaleza del Leviatán. Algunos los han visto como una manifestación del mar o un símbolo del caos que Dios triunfa al final de los tiempos, mientras que otros han tratado de asociarlo con animales reales. Hay quien lo han comparado con el cocodrilo del Nilo debido a su ferocidad y gran tamaño. Sin embargo, el Leviatán bíblico parece tener características que van más allá de una criatura natural, como la capacidad de respirar fuego, lo que sugiere que podría estar inspirado por las leyendas antiguas sobre monstruos marinos. Ciencia y explicaciones reales sobre criaturas naturales, tales como el Mososauro. Esta gran bestia con un tamaño que alcanzaba los 17 metros de largo y una mandíbula llena de afilados dientes, Algunos lo han propuesto como la posible explicación de las leyendas marinas de Otro retir marino extinto con cuello largo y con cuerpo voluminoso, aunque no escupía fuego, su apariencia podría haber inspirado los relatos antiguos. Otra criatura es el Gacholote. Esta es una ballena gigante, es una depremenadora temida y es famosa por sus luchas con el calamar gigante en las profundidades del océano. Estos encuentros titánicos podrían haber sido interpretados por los marineros antiguos como una batalla entre monstruos marinos. Es relevante señalar que el Leviatán no es exclusivo de la tradición bíblica. En muchas culturas antiguas, las historias de monstruos marinos gigantes son común. Por ejemplo, en la mitología babilónica, la diosa Diama es representada como una serpiente marina gigante, un símbolo del caos cósmico. Los vikingos hablaron de la serpiente Mikar, una criatura tan grande que podía rodear toda la tierra. Estas similitudes sugieren que Leviatán bíblico podría ser parte de una tradición más amplia que los relatos de criaturas que simbolizan el caos y el poder del mar. Conclusión. Y aquí nos crece la duda de que si Leviatán es una metáfora o es un animal al cual debemos de temer y que pronto saldrá de las profundidades de las aguas y escupirá fuego sobre toda la alma. Al final, la historia del Leviatán nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento y sobre el poder de la naturaleza. Como muchas leyendas antiguas, su verdadero significado puede estar más allá de lo que podemos imaginar. Esto fue todo por hoy. Ya nos despedimos. Próximamente volveremos con la parte 2 del Leviatán. Así que quiero que estés listo para sumergirte en las profundidades del mar.